Hola seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial, hoy vamos a hablar de cómo armar tu propio aspersor en tu casa o predio. Muy bien, ¿qué materiales necesitamos para armar nuestro aspersor? Evidentemente ya debemos tener montado todo nuestro sistema de riego y luego de habernos montado nuestro sistema de riego debemos tener el espacio donde va a ir el aspersor, ese aspersor se apoya sobre un tubo y ese tubo que es el que estamos cortando ahora es un tubo de media pulgada, el tubo de media pulgada se corta a una cuarta como viste en el video con una cegueta, luego de cortarlo ese tubo lo unimos a una llave de paso, ¿cómo que lo unimos? lo unimos con soldadura material para unir tuberías, rodeamos la punta del tubo que vamos a unir con la soldadura y rellenamos la llave de paso que vamos a unir, ¿por qué unimos una llave de paso? porque es posible que yo no quiera que el aspersor riegue y entonces le pongo una llave de paso para controlar el paso del agua, por eso es su nombre, la llave debe quedar hacia abajo, la llave azul debe quedar hacia abajo en el momento que lo instalemos, cosa de que cuando vaya a cerrar la llave cierre hacia la izquierda, luego el otro tramo que corte a la parte superior y así termino la base del aspersor, debemos dejar que seque y de esta manera podemos finalmente unir el extremo o el adaptador en donde irá apoyado nuestro aspersor, recortemos que necesitamos un adaptador donde pueda enroscar y desenroscar mi aspersor, porque es que recortemos que el aspersor en momento se puede ensuciar y debo tener la facilidad de quitarlo y ponerlo, aquí podemos ver más de cerca como queda cortado el tubo, muy bien ya que tenemos el primero cortemos y ajustemos nueve más, ya que vamos a poner un total de once aspersores, miren nuevamente tomamos la medida con nuestra mano y cortamos por donde llegue nuestra mano, muy bien esto es una actividad que no nos tomará tanto tiempo y ya continuamos, muy bien, de esta manera termina nuestra base nuestro aspersor, como se dan cuenta la llave de paso hacia abajo, la llave se unió a los extremos donde corte mi tubo y mi tubo se une al adaptador donde va a ir puesto nuestro aspersor, listo, muy bien, ya uní mi tubo a la tubería, ya tengo listo mi aspersor, mi aspersor lo envolví en teflón, la cosita blanca que ven y empiezo a girar mi aspersor para que quede bien ubicado en toda mi base, esto lo hacemos con mucha paciencia, recuerden las salidas del aspersor, las cositas amarillas que ven allí por donde sale el agüita deben estar pendientes porque se lo suelen tapar, entonces hay que quitarlas, hay que quitarlas para prevenir que haya instrucciones y no encender el sistema, sino que primero encenderlo sin el aspersor para evitar esas suciedades, y listo, así quedó nuestro aspersor, esperamos que te haya gustado el vídeo, muchas gracias por quedarte hasta el final, Dios te continúe bendiciendo.